... Dirty Bailarina o lo que es lo mismo Bailarina Sucia... ...es el último trabajo de la rapera jerezana Mala Rodríguez... ...un disco con doce piedras preciosas, los doce temas... ...inspirados en una curiosa y trascendental conversación... ...con su tataranieta. He cogido toda esta situación y la he proyectado en otro momento... ...por eso digo que es una ciencia ficción, porque eso es posible... ...no es una fantasía, no es Alicia en el País de las Maravillas... ...es Dirty Bailarina, la que podría ser perfectamente la hija de Blade Runner. En el tema que estamos escuchando, no pidas perdón... ...Mala habla de tomar conciencia del mal momento actual... ...para poderlo hacer mejor en el futuro. No te preocupes, que aunque mi madre vaya a llorar... ...y tu madre también... ...podemos hacer lo mejor en un día... ...así que ten fe... ...y calma. Todo el disco es un canto a la mujer... ...la hermana ha sacado lo más femenino de ella... ...y ha contado con dos colaboradores especiales... ...la rapera guineana Mefe y la cantaora Estrella Morente. Déjame creer, sin correr, pa' qué... ...si mi mente vuela, estoy tejiendo una tela... ...humanidad en vela, la cosa en candela... ...y ahora de ponerse... ...alucía en el gekla... ...como un poco un poco... ...y ahora que iba a la hora de la fila... ...no?